Estas por emprender un breve, pero maravilloso camino de tan solo 6 pasos. Cuando lo hagas, estarás generando una mayor actividad de tu hemisferio cerebral derecho. Estarás más conectado con el otro lado, el mundo creativo y la fuerza vital. Y como resultado, cada vez que necesites ayuda, ésta llegará más rápido, transformando tu vida. Primer paso. Ponte en una posición cómoda. Disfruta del silencio y la tranquilidad que te rodea. Estás viviendo un momento de paz. Regocíjate. Acabas de dar el primer paso para acercarte al otro lado. Sigue adelante. Segundo paso. Cierra los ojos. Estás llenándote de paz y energía positiva. Tercer paso. Respira profundamente y al exhalar, relaja tu cuerpo. Ya estás más cerca y el otro lado también está más cerca de ti. Continúa. Cuarto paso. Observas a tu alrededor y estás a las orillas de un hermoso lago. Quédate por un momento allí, descansando y relajándote, oyendo los sonidos de la naturaleza. Los árboles y el césped que la brisa mueve amablemente, producen un leve sonido, como un susurro. Todos estos sonidos te reconfortan y relajan en ese lugar especial y pacífico. Percibes como tu respiración se vuelve más regular y más profunda, mientras imaginas ese maravilloso paisaje. Quinto paso. Te dices a ti mismo que cuando abras los ojos, te sentirás plenamente bien, con todas tus capacidades despiertas. Te sentirás mucho mejor que antes, revitalizado y renovado. Sexto paso. Abre los ojos. 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 Abre los ojos.